¡Dale! ¡Avenchi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¿No quieren bailar esto? Acá tenemos a la cocinera ¿La cocinera? Esta es la ensalada loca ¡Está más feo que pingo, boludo! ¡Qué mierda! ¡Qué pirín! ¡Qué matito, cebollita! ¡Pulco, todo tiene! ¡Eh, eh! ¡Para! ¿Lo tienes, sal pirín? ¿Y el asador? ¿No lo firmó? Ahora vamos por el asador, vamos por parte de la cocina ¡Chu! Pon el pancito ahí, que sé! Ahora vamos con el asador ¡Ah! Esa es la boca que hemos sacado! ¡Vete las cabezas de rococo, esa que estaba nadando en la orilla! ¡Ahorita dejale por mañana! ¡Ahí como están hirviendo la papita esa! ¡Mira la papita Piri cómo empieza a nervir! ¡Jodido Piri! ¿No? Con su olla ¡Completo! ¡Completo! ¡Completo el asado! Ahora vamos a hablar con el conductor del programa ¿Qué dice el conductor? ¡Ay, Piri! Bueno, acá llegamos, son las... ¿Qué horas son, por favor? Como ha hecho la pesca Ahora... Ahora... Son las 7... 8 menos 10 Están almorzando con Patricio Están almorzando que el único que está quedado ha sido un bagre Dos bagre... Uno se me escapó... Esto es esta la concha... Esa es el bagre Piri... Trae el bagre... Y no sé, está nadando un rato... Le he dicho que nadie... Después ya lo va a sacar... Le he dicho... Ese... Ese lo voy a tirar la pala... Y ya va muy chiquita Piri... A llevar a la casa... ¿Se ve algo o no? ¿Se ve algo o no? Ah... Pero... Está acá para la cámara Piri... El flash... El flash está jodido... ¡Oh! ¿Quién es el lukumán? ¡El lukumán! ¡Uh! Uno tiene un vaso acá... ¡No! ¡Uh! Esto es un espectáculo... A ver... A ver, Pato... Para el camarógrafo... ¡Oh! Falta sal, en serio che... Ahí está... Después la... Se siente... Sacamos lo que ya llevo... ¡Dale! Encanto... Bueno Bocati haga el... Haga el corte... Ahí vamos, vamos... Vamos a la pausa cara, pausa... Cierra la cámara... A ver cómo va a cerrar... No, espera que saque el corte... Vamos con la cámara... A ver qué tal da... ¡Ah! Espectacular... Leche... Seca mucho... ¡No! Mira... No, se lo deja comer... ¡Luna ciudad! Mira ese tupper... Cartilla... Cartilla... No... ¡Tur tupper! ¡Tur tupper! Ese... Es el Alan Paul tupper... Es el tupper... Es el tupper... Es el tupper... Este acá de... Villazones... Tuppercito... Estos son exclusivos... Para... Las cebollas piris... Fijate... ¡Aaah! ¡So! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Está caliente los popos! ¡Cuidado! Estas son papitas africanas... Son papas del norte... ¡Y dice! A ver... A ver... El vinito... Bueno... Para que traiga... Ahora... Eso es el pollo... ¿Cómo? ¿Cómo me responde? ¡Guau! Mira... Agüita del río... Agüita del río... A ver... ¿Qué tal da el pollo? Alumbra el pollo... ¡Une más pancito, nano! ¡La parrillita, loco! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! La papa de Piri, boludo... ¿Hace la papa de Piri? Piri se cayó una papa... ¡Una guataca de la papa! ¡Para guataca de la papa... ¡Ven! ¡No ve, Che! ¡Pancito, pancito! ¡Pancito! ¡Va a todos el corte! ¡Chuu! ¡Hijo de puta! ¡Ah!